Hola, mi nombre es Carlos Daniel y voy a cantar Lo que pienso de ti, de la banda Carnaval. Qué bonito es saber que me quieres tanto como a ti te quiero Que deseas cada uno de mis besos Siempre encuentras las palabras que me alegran si me siento triste Te doy gracias a Dios de que tú existes Qué bonito es saber que me duele abrazando a tu cintura Hacemos mil locuras Que las horas se nos pasan de volada disfrutando los momentos De la nada todo el tiempo Tú me has dado mil motivos para amarte No hay nada que buscar en otra parte Porque todo lo encuentro en ti Tú, el paisaje más hermoso que he mirado Y perdón si te parezco exagerado Todo eso es lo que pienso de ti Soy feliz desde que tú llegaste a mí Tú, el paisaje más hermoso que he mirado Tú, el paisaje más hermoso que he mirado Y perdón si te parezco exagerado Y perdón si te parezco exagerado Todo eso es lo que pienso de ti Soy feliz desde que tú llegaste a mí Gracias Gracias Gracias.